Raquel Rodríguez es urgencióloga, es delegada de Amits en el Suma 112. Bienvenida Raquel. Hola, ¿qué tal? Una situación, decíamos, al límite, ¿no?, en Madrid. Pues la verdad es que preocupa mucho, porque estamos en Madrid, has dicho, 4.000 y pico contactos diarios, esto significa que uno de cada 100 madrileños está infectado. Eso es más cercano, ¿no? Ese número es más cercano, mejor que ver 4.000. Y desde luego hablábamos de la ocupación de las UCIs al 50% sin contar con los espacios que se han ampliado, porque estamos hablando de una ocupación del 50% en UCIs en las que ahora mismo estaban las de antes, más espacios que son de rea o espacios de recuperación de quirófanos o incluso zonas de anestesia previas, ¿no? Entonces, el espacio de las UCIs se duplica y la cantidad, el porcentaje, desde luego, que se expone es mayor. Hemos estado acordándonos mucho de vosotros con las imágenes que hemos recibido de Portugal en los últimos días, porque hemos visto colas de ambulancias frente a la puerta de urgencias, hasta el punto de que es que los sanitarios salían a atender a esos pacientes que llegaban en ambulancias, vamos, les atendían dentro del vehículo para detectar cuáles son los graves, cuáles no son los graves, y los graves entraban al hospital y los demás eran derivados a otros hospitales. ¿En España podríamos llegar a una situación así? Es difícil, porque en España tenemos un volumen de camas por habitante importante. Desde luego, el número de contagios de Portugal no es igual que el de España. Pero sí se dan casos, y se han dado la semana pasada, que hubo un pico mayor, sí que hubo algún caso de una ambulancia que se quedase fuera de un hospital a la espera de una cama de UCI, que tardó una hora en colocarse un paciente dentro de una cama de UCI. Bien porque tengan que reubicar, bien porque las UCIs están ocupadas, bien porque ese paciente necesitase una UCI concreta que no estaba disponible, por lo que sea, pero ese paciente tardó más de una hora en ubicarse. Eso es un dato de la semana pasada. Y luego está la gran duda, señores, que está provocando la cepa británica. ¿Es una cepa que se contagia más, pero es más letal, o es que ya el sistema sanitario no soporta las consecuencias médicas que está provocando esa cepa? Ambas cosas. Si lo explico con la... Claro, adelante. Claro que sí, Raquel. Nos hemos traído un ejemplo. La cepa británica son las bolitas rojas, la cepa, voy a llamarla cepa normal, son las bolitas amarillas. Si por cada... Imaginaros que por cada grupo de bolitas amarillas que se contagia, se contagian alrededor de tres grupos de bolitas rojas, ¿vale? Así estaríamos igual. Un grupo de bolitas amarillas, que serían la cepa normal, tres grupos de bolitas rojas aproximadamente, ¿vale? Si todos estos pacientes son los que se nos ponen malos, vamos a imaginar que tenemos una UCI, esto es un espacio que está cerrado, no entran más. Bueno, pues si vamos metiendo los pacientes que se nos van poniendo malos en las UCIs, evidentemente, ¿cuántas...? Voy a quedar aquí para que se vea bien. ¿Cuántos pacientes rojos tengo? Muchos más que pacientes amarillos. Entonces, obviamente, la cepa británica va a tener mayor posición dentro de la UCI, va a ser mucho mayor. Y esto es lo que significa que si esta UCI se nos llena, los pacientes que se quedan aquí da igual de qué cepas sean, pero se van a quedar fuera de las UCI. Claro, y el problema es si se llega a atascar el embudo, ¿no? Claro, si se nos atasca el embudo... Y entonces ya no pasan más pacientes ante el volumen de gente contagiada. Eso es. Ahí tenemos el problema, ¿no? Justo. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Está Pasando. ¡Gracias!